La Maramunta La Maramunta La Maramunta La Maramunta Finta a ver La cara La María Maramunta La Maramunta La Maramunta Qu Yo sentí tu opinaba Tu maricé, patinando No sé comer, la tristeza Enterrada en una casa Con acorde de guitarra Mejor de guitarra Te dará la tristeza Te dará la tristeza Tu maricé, patinando Una vez tengo alma Me diste fascinando Con el poder de la tercera Encerraba en una casa Con la poder de guitarra Vamos, Chuchu y a la guitarra, por si hace La guitarra, por si hace ¡Gracias! 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 Una gran canción mitaica para la grande discográfica, para la Sociedad General de Autores, a los mollas esos que nos ofenden discos, que no van a ir ni una mierda, el resto no puede bajar, de regure. Si, agua en diablo, el cañón de pirate, estamos en nuestras manos, con el reino, con el reino y contrato. No hay gran esfuerzo, sobre los centenarios, con los corazones, con los corazones, de dos generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!